hola a todos bienvenidos a la fórmula 1 bienvenidos a fórmula 1 2014 para Xbox 360 y vamos a hacer una trayectoria si una trayectoria en el canal con la que nos adentraremos en esta temporada con no sé qué equipo cogerme está claro he estado probando antes los marusia y los cateram y no me llaman la atención así que vamos a coger los toros roso yo creo que sí vamos a coger los toros roso vamos a seleccionar y vamos a hacer una trayectoria larga de 19 carreras y lo que vamos a hacer va a ser temporada por una temporada temporada poco a poco vamos a ir de los días bueno las fines de semana que sean carrera de fórmula 1 vamos a el viernes sábado y bueno viernes no el sábado vamos a dar el el cómo se llama el sábado vamos a dar los entrenamientos y el domingo vamos a dar la carrera va a ser más o menos una hora justo cuando termine la los entrenamientos oficiales se publicará el vídeo y justo después de que acabe la carrera se publicará la carrera para que sepáis así que vamos vamos a ver qué nos dice bueno pues ya estamos ahora sí ahora sí ya estamos por fin se acabó el tutorial y vamos a ver el correo electrónico ver qué nos dice frank tost hola raúl sólo quería darte la bienvenida a todos los roses desearte suerte esta temporada personal de fábrica se ha empleado a fondo estos últimos meses para darte un bono plaza que te ofrezca el máximo rendimiento posible en cuanto al objetivo anual esperamos que termines el mundial con un nuevo décimo puesto por lo menos según estos cálculos deberías conseguirlo sin problemas y estoy deseando comprobar todos tres al volante tanto manu gómez es el que se encarga del apartado técnico durante la carrera de recopilar los datos de rendimiento y traer a traer a abre la castellano se supone que la representante y la secretaria personal frank medrano es el que se enviará información útil para fin de semana como los puestos que tengo que alcanzar y tal y los datos que me da de la de los circuitos esta vez va a tocar albert park en australia sé que ya funciona ya ha habido carrera en australia y en malasia pero lo daré la carrera de baren no no la carrera de china la carrera de china daré albert park y ya está la carrera de china de albert park luego entre semana daré bueno entre semana la semana que viene que no hay carrera daré la de malasia la semana que viene que si hay carrera creo que creo que es en marín daré la de china y la semana siguiente la de baren y la semana siguiente la de españa creo que es así que vamos a ir semana a semana hasta que cumplamos el retraso que llevamos de temporada y luego ya iremos adecuados así que ya ha visto el correo electrónico vamos a ver la central nada noticias va arranca el mundial quien igualará a betel un piloto nuevo en toro roso que soy yo y yo en toro roso ya está el mundial de pilotos vale muy bien y los ajustes va la dificultad creo que esta medida no si eso es vale como sabéis yo no soy de bueno no no jugaba mucho a estas carreras pero lo primero vamos a hacer con sin ayudas de frenada ni nada eso está claro sin ayudas de frenada pero con con ayudas de frenada de la línea esta que sale abajo para saber dónde tienes que pero cuando tienes que frenar y cuando no así que vamos a ir a central arranca el mundial de fórmula 1 quien igualará a betel un piloto nuevo en toro roso y yo en toro roso bueno que vaya cargando ya estamos aquí en los entrenamientos libres del gran premio de australia de fórmula 1 como veis vamos a llevar neumáticos blandos en esta q1 porque si porque yo soy de llevar más blandos que duros pero hay lluvia en cero por ciento y posición actual según 18 vamos a llevar los neumáticos el compuesto más blando cualquier vuelta me da igual cualquiera porque todavía no empezado vamos a salir de pista a vuelta lanzada como siempre empiece la la vuelta que me empiece la eso es la vuelta y luego ya empezamos la la vuelta buena no es estar una una vuelta a lo tonto como veis esta es mi mi cámara no 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 cambio de cámara me he salido de pista no pasa nada vuelvo a entrarme dentro y ya está y abrimos de rs y vamos a comenzar esta primera vuelta de la historia de fórmula 1 en el canal y vamos a ver creo que está en el fácil pero igual lo tengo que subir según como quede a ver como bueno pues al momento no está mal a la vuelta cuando bastante limpia bastante bien y viene la primera curva difícil lo bueno de albert park es que la mayoría de los vuelos de las curvas son así en chicanes raras son chicanes bien son chicanes todo el rato pero bueno no no está mal este circuito a mí por lo menos no se me daba tan mal este año no tengo ni idea no sé cómo cambiará las cosas 1 44 vuelta rápida de ir román grosjean y yo mejorando 5 segundos y voy a tener que cambiar la dificultad dificultad aunque bueno 1 44 es muy bueno 1 39 es una vuelta bastante bastante lenta no me he pasado 1 37 vernie pues igual no hay que cambiar 1 32 1 33 vamos a abrir el drs 1 37 8 bueno con blandos uff pues va a estar ahí eh ahí ahí va a estar la cosa vamos a abrir el drs no sabía que había aquí mejoraba 4 o 5 segundos el de el de el de grosjean que había hecho un 1 44 es que normal uy que me paso venga va 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 bien mejorando más de un segundo 1.5 sobre el mejor tiempo de vernie de mi compañero de equipo bueno nos hemos encontrado aquí tráfico los intentamos pasar 1 35 6 de rosberg bueno bueno ya empiezan los mercedes aquí esto está chetao los mercedes están muy chetaos como la vida real pero como la vida real de ahora mismo también eh medio segundo mejor mi vuelta 0.03 milésimas mejor que el tiempo de rosberg bastante bien bastante bien venga va ay siempre me paso en la curva siempre me paso en esta curva aquí es donde pierdo el tiempo aquí es donde pierdo el tiempo aquí es donde pierdo el tiempo 1.34 1.35 1.36 1.37 7 6 pues claro que pierdo bastante tiempo en el último no hace falta que me lo digas venga esta tercera vuelta a ver a ver a ver muy bien muy bien y por aquí también bien 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 visto bien visto vale los neumáticos los neumáticos han alcanzado la temperatura idónea pierdo 8 décimas con mi mejor tiempo del primer sector pero voy mejorando una décima sobre el tiempo de rosberg primero y segundo primero y segundo y segundo y segundo tramo los los segundos bueno primero y segundo punto y me trabo primero y segundo punto los los bien 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 beneficiado ahí del tengo que parar en boxes pues no no voy a parar en boxes ya lo siento porque porque me queda fuel me queda gasolina pues ya lo siento bueno vamos a seguir no voy a entrar en boxes no quiero entrar en boxes uy mira por fin doy una vuelta bien pero como no voy a entrar en boxes me da igual a ver que vuelta hago a ver que vuelta hago ahora nada nada va a ser muy lenta 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 1.36 1.37 4 1.37 4 es que paro pierdo mogollón ahora vamos a ir a boxes no aquí no opciones de sesión volver al box si como voy sexto a ver vamos a pasar la el cronómetro a ver vamos a pasar la a ver y fantástico hemos pasado a la segunda ronda pues vale bien Y final de esta clasificación Con el séptimo mejor puesto para Van der Roel Con 1.35.895 a un segundo punto 4 de Tico Rosberg Pero lo más importante es que estamos solo a 7 décimas de los Red Bull De Sebastian Vettel Luis Hamilton la ha dado la sorpresa y no ha sido segunda Ha sido tercero con 1.35.3 Muchísima diferencia frente al otro Mercedes de Nico Rosberg Y lo dejamos por aquí Nos vemos mañana con la carrera de este séptimo puesto Que hemos conseguido una clasificación bastante buena En seco con este toro roso Que parece ser que puede dar la talla No para ganar el mundial pero si para conseguir buenos puntos Y espero que os haya gustado esta clasificación Dadle un like, un me gusta, un favorito Si es vuestro primer vídeo o simplemente queréis más Hay un botón abajo de suscribirse que está deseando que lo cliquéis Sin más que añadiros deseo que paséis un buen día con vuestra familia Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!